¿Cómo que no se evitó? ¿Por qué esto se ha convertido de repente en un libro de Lovecraft? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale, estamos desde el principio Bien Entonces, desde aquí No podemos ir a ningún otro lugar No hay tampoco Nada más Y vamos al capítulo 2 No hay tampoco No hay tampoco No hay tampoco No hay tampoco Capítulo 3 Espera un momento Espera un momento A lo mejor se respira esto Pero no tiene pinta Uhhh No pasa nada Si la palma os hay Hola Steel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué ha pasado Pero el juego se ha convertido En un libro de Lovecraft De repente De repente ¡Ve! O sea Activo todo Pues a lo mejor simplemente le di un pedo De estos y ya está, ¿sabes? No lo tengo muy claro, estaba explorando un sitio que he entrado He visto un libro, he visto que era caro y he dicho Pues me llevo el libro Y el libro me ha abrazado con tentáculos Si te sirve como respuesta Es lo que ha pasado Ah, sí, así es como me he quedado yo también Porque encima no sé cómo seguir avanzando Ah! Ah! Que no lo sé, que... ¿Por qué una vaina tiene cerradura? ¿Por qué una planta carnívora tiene una cerradura de metal? Sí Uy, esto está cerrado Uy, sí está cerrado también Vale, literalmente... Tengo todos los libros De la zona ¿Qué es todo el conocimiento? ¿Por qué hay polvo por el suelo? No es polvo Son hojas Ah, polvo azul Esto es porque había enemigos Con tentáculos No sé cómo explicarlo Eh, 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 eh Espera, 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 espera ... Tod no lo sé El que haya hecho esto Por lo pronto Le gustaban los drafts Fijo Por lo que se sabe Normalmente este hombre no decía no a casi nada Ok Ok Vale Yo tampoco quería ir a la salida No te preocupes Si ya me iba Sin escupir Oh No te preocupes No te preocupes No te preocupes con el 100% de armadura. Vale. O sea, esto es... la zona de un Daedra, ¿vale? Yo ya voy guardando cada 5 metros, tío. Es obvio que por ahí no es. ¿Por? Voy a guardar. ¿Por qué esto me lleva al capítulo 3? Ah. ¿Obo? ¡Va, luego! ¡Va, luego! ¡Va! ¡Va, luego! ¡Va! ¡Va! Gracias por ver el video.